Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar unos sopes para la hora de la comida y también les invito a que se queden a ver este vlog. Espero que les guste y vamos a ver qué vamos a hacer. Ahorita ya es miércoles, hoy es el día miércoles y ya es aproximadamente como la una, una y media. Ahorita vamos a comenzar a preparar las cosas para la comida y también quiero ver a ver si puedo grabar un video para una receta y dejárselas también en el canal. Bueno voy a limpiar también un poquito así rápido para comenzar a trabajar. y y y y y y y y y Ahí dejé mis cosas para grabar Bueno voy a acomodar esto de aquí Y también esplombrar esto para ahorita Ponernos a ver que preparamos de comer Y aquí mi mamá anda lavando su patio Y ahí están las bebederos de los colibríes Que les había comentado Y en esta pila les pone agua a los pajaritos Y también ahí toman agua las abejas Y aquí andan mis perritas Y aquí y ahí Y aquí voy a hablar Bueno amigos ya escombramos un poquito Nada más para volver a tirar Ahorita vamos a empezar a preparar Lo de los sopes, como les comentaba Ya había puesto la carne a cocer ayer Y pues eso ya no lo vamos a ahorrar el trabajo Voy a lavar unos chiles Y unos jitomates Para ponerlos a cocer Para hacer una salsa Aquí estaba cortando la cebolla en cuadritos Para agregarla al momento de guisar Vamos a agregar al aceite la cebolla Así puedo Y vamos, mientras se va guisando Vamos a partir el jitomate Aquí tengo mi conserva de ajos Voy a buscar una cuchara para agregarle poquito A nuestro guiso Este video cuando lo tenga listo Se los voy a dejar aquí Para que pasen a verlo Vamos a agregar solamente media cucharadita Y vamos a dejar guisando un poquito más Y vamos a agregar la cebolla con el ajo Aseguida le vamos a agregar el jitomate Y lo vamos a dejar guisando Hasta que esté casi a punto de rebaratarse Mientras se va guisando Vamos a comenzar a partir la lechuga Yo la voy a lavar Y la voy a poner a desinfectarse Cuando nuestro jitomate ya esté listo Vamos a empezar a agregar la carne Para esperar a que se comience guisar Yo la agregué con la mano Porque como estaba agarrando la cámara con la otra No podía ser las dos cosas Y vamos a revolver muy bien Hasta que se incorporen todas las cosas Y le voy a agregar media cucharadita de especias surtidas Miren amigos yo le agregué especias surtidas Ustedes le pueden agregar el condimento que ustedes quieran Y lo vamos a maniar Y ya nada más por último Yo le voy a agregar poquito Caldito En el que cocimos la carne Y aquí lo voy a dejar que se vaya acabando de cocer Y que se reseque el caldito que le agregamos Para hacer mi salsa Molí primero el chile y lo colé Y el jitomate lo molí aparte sin nada de agua Después le agregué poquito orégano Y sal Y lo mezclé muy bien De hecho esto se me tiró poquita Estaba muy chiquita la bandejita Nosotros también guisamos poquitos frijoles Y le agregué un poquito de manteca para guisarlos Y agregamos los frijoles Y ahí los voy a dejar que estén bien calientes Para comenzar a apachurrarlos Y ahí estoy viendo que mi Bandejita todavía tiene un poquito de Un poquito de caldo Fijoles le agregué una pizquita de cominos Bueno amigos ya acabamos de guisar los frijoles Y también la carne ya está Ya se resecó Y también ya le apagué Ahorita a lo mejor voy a amasar la masa Para tenerla lista Se me olvidaba comentarles que El día de hoy van a venir mis sobrinos Y pues vamos a comer eso Y ahorita que lleguen para ver Que quieren hacer ellos Bueno nosotros los orpes Los vamos a hacer con maseca Y aquí teníamos una Y pues para aprovecharla Nosotros nada más aquí le ponemos Un poquito de polvo para hornear Royale Aquí más o menos Para que quede más esponjocita Y Le ponemos un poquito de cal Esto es para que agarre una consistencia Un poquito más parecido al Al de las tortillas Además de que quedan como amarillitas Yo le voy agregando agua tibesita Y lo voy mezclando Hasta obtener la consistencia Que más me gusta Bueno amigos ya acabamos de preparar las cositas Ya tengo aquí la masa La carne y los frijoles Y aquí en la mesa Ya tenemos el agua Ya molimos la salsa Y la lechuga Ahorita vamos a partir poquito de jitomate Ya mero van a ser las tres Vamos a tardar bastante en preparar las cosas Miren amigos ya llegaron mis sobrinos Y aquí está mero Saludales Hola ¿Qué vamos a hacer mero? Ahorita Ahorita siempre si me animé a A grabar el video de las ronas Y mero me va a ayudar a grabar una partecita del video ¿Verdad que sí? Sí ¿Y tu estrellita? ¿Por qué tienes esa estrellita? Porque fui al kinder Al kinder ¿Al kinder? ¿A qué? ¿A la escuela? Sí ¿Y por qué te dieron esa estrellita? Porque me porté bien ¿Te portaste bien? Guau Vamos a hacer las donas ¿verdad? Sí Mientras mi sobrina y yo grabamos el video de las donas Mi mamá y mi prima se pusieron a hacer los sopes Y acabamos de hacer las donas Las estamos dejando que reposen poquito Y mi sobrina aquí está jugando con un pedacito de masa que nos quedó ¿Qué estás haciendo mero? Eh, dos bolitas ¿Bolitas? Pero eso ya no es para comer ¿verdad? No ¿Cómo te quedaron tus donas? Sí Y ahora te dice Dice Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Siete? Sí Ocho Ocho Ay no, si son siete ¿verdad? Sí Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 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 Nosotros acabábamos de hacer de comer Me dijo que le prestara mi tapete Y se pudo hacer ejercicio según ella Ya acabaron de hacer los sopes y ahorita los vamos a comenzar a guisar Y estaba calando el aceite y ya fuimos agregando más Ya estuvieron nuestros sopes y los vamos a, ahorita ya vamos a comer Ya Ya llegó mi papá al trabajar ¿Amanos los sopes? Riquísimos Vamos a poner cremita, lechuga Tomatito Tomatito Quesito Y Salsita Bueno si ustedes están comiendo en su casa aprovecho Juntos vamos a comer Hola amigos Estamos terminando Con la preparación de las ricas donas ¿Qué tal están las donas? Ricas ¿Quieres más? Sí ¿Por qué? Porque me gustaron ¿Mucho? ¿Sí? Sí El detrás de cámara ¿Y cómo nos quedó esta receta? Es Pe Especial ¿Qué es el agua? Bueno amigos Este Nosotros ya terminamos de grabar nuestro video Y les voy a dejar aquí Cuando ya tengamos lista El link de la receta cuando la preparamos ¿Cómo nos quedó? Ricas Regálenos un like Sí Sí ¿Verdad? Nos quedaron tan ricas las donas Que se nos quedó el azúcar pegado aquí ¿Verdad? Tengo una sorpresa para la niña de las donas ¿Qué será? Y para el niño de allá me entró Bueno amigos ya no grabé un poquito más Aquí termina nuestro video Espero que les haya gustado Y nos regalen un like Y si nos han suscrito los invito a que lo hagan Dios les bendiga Y nos vemos en nuestro próximo video Gracias por tu visita Aquí te dejo algunos de mis videos No olvides suscribirte Compartir Y darle like Visítame en mis redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias mam!